¡Golpe de clavos! ¡Ametralladora! Por primera vez en la televisión chilena, Luffy, Toriko y Goku juntos tendrán que unir sus fuerzas para capturar a Akami y así comer su deliciosa carne. ¡Unamos fuerzas para atrapar a ese glotón! Pero solo tenemos 30 minutos, ¿está bien? ¡Sí! Ah, ¿o sea que solo querías reunir un grupo de guerreros fuertes para atraer a este pez? El crossover que estabas esperando. One Piece, la colaboración más fuerte de la historia contra el glotón del océano. Miércoles, 19.30 horas. En exclusiva por las pantallas de ETC.